Levantate con el sol para orar, ora solo, ora frecuentemente, el gran espíritu oirá ciertamente si le hablas. Sé tolerante con aquellos que han perdido el camino. La ignorancia, la presunción, la ira, los celos, la avaricia y la codicia provienen de un alma perdida. Ora para que ellos se encuentren guía. Búscate a ti mismo, por tus propios medios. No permitas que otros hagan tu camino por ti. Es tu senda y solo es tuya. Otros pueden caminar contigo, pero nadie puede hacer tu camino por ti. Trata a los huéspedes en tu casa con mucha consideración. Sírveles la mejor comida, dales la mejor cama y trátalos con respeto y honor. No tomes lo que no es tuyo, sea de una persona, una comunidad, de la selva o de una cultura. No fue dado ni ganado. No es tuyo. Respeta todas las cosas que están sobre esta tierra, ya sean personas, animales, plantas o minerales. Honra los pensamientos, deseos y palabras de todas las personas. Nunca los interrumpas, ni te burles de ellos, ni los imites de manera grosera. Permite a cada persona el derecho a que se exprese particularmente. Nunca hables de los demás de mala manera. La energía negativa que envías al universo se multiplicará cuando retorne a ti. Todas las personas cometen errores y todos los errores pueden ser comprendidos y perdonados. Los pensamientos negativos causan enfermedad a la mente, al cuerpo y al espíritu. Practica el optimismo. La naturaleza no es para nosotros, es parte de nosotros. Ella es parte de tu familia del mundo. Los niños son las semillas de nuestro futuro. Siembra amor en sus corazones y riégalos con sabiduría y lecciones de vida. Cuando crezcan, dales espacio para crecer. Evita herir los corazones de los demás. El veneno de su sufrimiento retornará a ti. Se verá todo el tiempo. La honestidad es la prueba de la voluntad de uno en este universo. Mantente equilibrado. Tu cuerpo mental, tu cuerpo espiritual, tu cuerpo emocional y tu cuerpo físico. Todos ellos tienen la necesidad de ser fuertes, puros y saludables. Ejercita el cuerpo para fortalecer la mente. Crece mucho espiritualmente para sanar enfermedades emocionales. Toma decisiones conscientes acerca de quién serás y acerca de cómo reaccionarás. Sé responsable de tus propios actos. Respeta la privacidad y el espacio personal de los demás. No toques la propiedad personal de los demás, especialmente los objetos sagrados y los objetos religiosos. Ante todo, sé coherente contigo mismo. No puedes nutrir y ayudar a otros si primero no puedes nutrirte y ayudarte a ti mismo. Respeta las creencias religiosas de los demás. No impongas en los demás tus propias creencias. Comparte tu buena fortuna con los demás. Participa activamente en la caridad. Y así es. No impongas en la caridad. No impongas en los demás. Pero no no puede gustar. No impongas en ningún índolo. Gracias.